Nuestro Dios, invocamos tu nombre esta mañana y nos acercamos a tu trono sin merecerlo, pero confiados en los méritos de Jesús. Dándote gracias, porque hoy nos permites abrir tu palabra con libertad. Rogamos que sea tu espíritu quien nos guíe hoy al conocimiento de tu voluntad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchachos conquistadores dulos, como buenos conquistadores ustedes saben perfectamente la historia denominacional. Y en este momento van a ver ustedes algunas imágenes en pantalla de una presentación que preparamos para esta mañana. Hay una época en la iglesia, bueno en la historia de la iglesia cristiana, y lo digo ahorita con mucho cuidado y ojalá que al ratito no me corrija. Lo estoy diciendo enfrente de mi maestro de Apocalipsis. Pastor, al rato me regaña si digo algo. Hay una época de la iglesia cristiana, la iglesia de Filadelfia. Allá en los años 1798, 1844, esa época se caracterizó por un interés misionero increíble. Un despertar misionero. Y ahí aparecen hombres y mujeres extraordinarios y extraordinarias que fueron a China, a la India, a la África, a Birmania. ¿Qué decir? De Adoniram Hudson, de David Livingstone, de Roberto Moffat, de Guillermo Carey. Bueno, tantos, tantos. Pero, ¿quién empezó todo esto? Muchachos, ¿tenemos lista la presentación? Correcto. Ah, muy bien, ya está. ¿Quién comenzó todo esto? Bueno, resulta que lo empezó este que está en la pantalla. Alguien dirá, ¿y quién fue él? Un teólogo, un médico, un abogado, un profesor. ¿Quién fue? Bueno, el que ustedes están viendo en pantalla es el padre de las misiones modernas, William Carey. Este caballero, en su taller, donde él trabajaba, tenía por ahí un mapa donde él soñaba con cómo hacerle, cómo lograr que el Evangelio llegue a tanta gente que no sabe, que no ha escuchado el nombre de Cristo. Bueno, William Carey, nos dejó un legado impresionante. Tenía muchos factores en contra para hacer él lo que hoy se conoce como el padre de las misiones modernas. Factores, bueno, tuvo origen humilde. Eso no tiene nada de malo. Muchos grandes hombres y mujeres han sido gente de origen humilde, pero bueno, él tenía un origen humilde, no tuvo educación formal. Ustedes lo ven en su taller, era un zapatero remendón, así se le conocía, un zapatero remendón. Y agregan los historiadores, la gente que escribe sus biografías, era un hombre de aspecto sencillo. Yo lamento decepcionar a las chicas y pensaban que, no, William Carey, haber sido muy guapo, pues no. Además, cuando finalmente él logra que lo envíen como misionero y va a la India, para empezar, los hindúes se le opusieron. Además, los británicos, sus paisanos, lo hostigaban y finalmente la agencia misionera que lo había enviado, termina abandonándolo. Y es en ese punto, cuando cualquiera de nosotros hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues yo me regreso, ¿qué estoy haciendo aquí, señor? Pues hice el intento, con permiso, me tomo una selfie en el Taj Mahal y ahí nos vemos, ya fui misionero. Pero William Carey siguió al pie del cañón y hoy ese zapatero nos dejó un legado impresionante. ¿Qué consiguió William Carey en la India? Número uno, impulsó la agricultura en ese país. Número dos, logró que se publicara el primer texto de ciencia en ese país. País muy grande, increíble. Número tres, impulsó la creación de bancos de ahorro, porque en ese tiempo, los que tenían dinero le prestaban a los pobres y con una usura terrible, cobraban muchos intereses y bueno, él impulsó bancos de ahorro para que la gente se beneficiara. Número cuatro, el trato humanitario para los leprosos. Y alguien dirá, sí, sí, qué bueno, qué bueno, hay que tratar bien a todos. Pero para que te des una idea de lo que estaba implicado ahí, en el concepto de la gente practicante del hinduismo, un leproso, era necesario que tuviera una muerte violenta para que se purificara su espíritu y al reencarnar, reencarnar en alguien sano. Así que, ¿qué hacían con los leprosos? ¿Los enterraban vivos o los quemaban vivos? Una de dos. Y entonces él lucha por un trato humanitario para esta gente. Siguiente, se encargó de la que se publicara el primer periódico en lengua oriental. Además, tradujo la Biblia a más de 40 idiomas, como que está dejando el zapato demasiado grande William Carey. Y para varios de los que estamos aquí, que estudiamos carreras y todo, mira nada más, un zapatero remendón. Y gracias a su trabajo, el bengalí hoy es considerado el principal idioma literario de la India, cuando en su tiempo, cuando él llegó a esa zona del planeta, el bengalí era considerado por la gente como un idioma solamente apto, atención, es un comentario misógino, no es mi opinión, es lo que decían aquellas personas, decía, ese idioma es apto solamente para mujeres y para demonios, así lo decían. Y gracias a su trabajo, hoy es el principal idioma literario, decenas de escuelas, fundó una universidad, se opuso a la opresión de las mujeres. Cuando nació un varoncito, la familia feliz, nació una mujer, la familia lloraba. Y en la primera oportunidad los papás daban o vendían a las niñas en matrimonio. Niñas, ya se la llevan, ya, ya, vámonos, que se la lleven. Imagínate eso. Y esa niña se casaba con un hombre que además tenía otras esposas porque había poligamia. Se les obligaba a hacer analfabetas a las mujeres. Y otros abusos físicos y emocionales contra lo más bello y sublime de la creación de Dios, que es la mujer. Pero, lo más feo contra lo que se opuso a él es contra el famoso Sati. Moría un hombre, lo quemaban en una pira funeraria, pero amarraban ahí a la viuda también, viva, para que se quemara junto con él y le sirviera la compañía. Imagínate eso. Y gracias a su trabajo, llegó el momento en que la India prohibió esa práctica. Tú puedes ver en las imágenes que están a la derecha de tu pantalla, que el gobierno de la India le dedicó una estampilla postal. Un zapatero remendón, que levantó la mano, fue el primero que dio el paso, un paso a la frente y dijo, yo voy, yo iré. Muchachos, Dios a través de la historia siempre ha necesitado hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños, niñas, que digan, Señor, a tu servicio, yo voy. Pero en este momento, a la luz de lo que está sucediendo en este mundo, esto, esta necesidad, ahora brinca al carácter de urgente y crítico. Y quiero invitarte en la palabra de Dios, abre tu Biblia. Si traes la Biblia y los que tengan a la mano algún dispositivo para que leamos juntos la palabra del Señor, vamos a ir al libro de Josué. Josué, ahí tienen sus Biblias, muchachos, tienen sus Biblias. Josué, capítulo 6, capítulo 6 de Josué. Se perfila el pueblo de Israel a la toma y destrucción de una de las ciudades más imponentes del mundo cananeo, Jericó. Y Dios da una orden interesante a través de Josué al pueblo. Josué, capítulo 6, Josué 6 y vamos a leer el versículo 17. Vamos a saltarnos al versículo 21. Estamos en Josué 6. Y destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo. Regresamos a la presentación. Fíjense, la orden que se da aquí es una orden terrible, es una orden de juicio. Y cuando llega un momento así, ¿sabe que a los seres humanos de repente nos causa ruido, molestia? Decir, oye, este, ¿cómo puede ser un Dios de amor y de misericordia el que da una orden así? Destruyan todo. Señor, pero a los puros hombres, no, no, todo. Mujeres también. Señor, pero a los niños los dejamos, todo. Y los animales, todo. Y hay personas que dicen, no puede ser el mismo Dios del Nuevo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento. Ahí no, 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 choca. Muchachos, yo no pretendo hoy justificar a Dios. No pretendo dar explicaciones porque Dios no necesita que yo lo defienda. Pero solamente te digo que para cuando Dios tiene que dar una orden así, es porque ya los límites se rebasaron. Porque Dios es misericordioso, como veremos más adelante. Y da oportunidad tras oportunidad para que la persona se arrepienta. Pero cuando la persona o el pueblo, esa nación, rechaza a Dios y se mete a un camino de impiedad, me llama la atención los comentarios que hay acerca de los habitantes de Jericó. Eran de lo más malvado. Practicaban de lo peor en su idolatría. Bueno, llega el momento en que ya, Dios dice hasta aquí. Y ese momento llegó. Pero fíjate desde cuando el Señor les viene teniendo paciencia. Te invito a que vayamos al libro del Éxodo. Abre tu Biblia en el Éxodo, perdón, en Génesis. Génesis capítulo 15. En Génesis 15, Dios le está, está haciendo un pacto con Abram. Y le está diciendo que su descendencia va a ir a parar a Egipto. Atención a esto. Capítulo 15 de Génesis, versículo 13. Entonces Jehová le dijo a Abram. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Más también a la nación a la que servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Entonces, a ver, antes de leer el siguiente versículo. ¿Por qué razón Dios permite que la descendencia de Abram, el pueblo con el que él está haciendo un pacto vaya a Egipto? Si le está prometiendo Canaán, Dios se dio cuenta que si se quedaban ahí, iban a empezar a hacer alianzas con los cananeos. E iban a adoptar la forma de vida de los cananeos. Y hasta la religión de los cananeos se iban a corromper. Entonces, dice, necesito ponerse un lugar en el que estén separados para que no haya ese riesgo. Y los egipcios tenían en abominación a otras naciones. Entonces, no se llevaban con los cananeos y a los pastores de ovejas. Es abominable, eso háganse para allá. Entonces, era menos el riesgo de que ellos llegaran a formar ahí alianzas indebidas. Entonces, los voy a mandar para allá. Y sí, van a ser esclavos. Pero luego los voy a traer aquí. En este momento, Abram, no te voy a dar todavía la tierra prometida. No te la voy a entregar a toda razón. ¿Cuál era la razón? Ahí está en el versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Fíjate nada más. La maldad del amorreo. Todavía no había llegado al colmo. Dios les estaba dando oportunidad. Y a través de la vida piadosa del patriarca, Dios les estaba llamando la atención. Dios quería salvar también a los amorreos. Pero su maldad iba subiendo, iba subiendo. Y Dios dijo, bueno, todavía los puedo aguantar. Y fíjate la inspiración en Patriarcas y Profetas dice. La posteridad de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo. A pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, la condena fue aplazada durante siglos. Siglos. Dios sobrellevó su impiedad y corrupción. ¿Hasta qué momento? Hasta que traspasaron los límites de la paciencia divina. Ya cuando es un todos contra todos maldad, corrupción. Donde agarraban a los bebés y los aventaban al fuego para ofrecerlos a Moloch. Y abominaciones como esa, Dios dijo, no puedo soportar ya. Ya. Hasta aquí. Pero dio oportunidad tras oportunidad. Todavía le dio otra oportunidad, fíjate. A los amorreos. Les estuvo mandando oportunidades. Regresamos a Josué. Y mira lo que dice el capítulo 2. Josué capítulo 2. Cuando los espías van a Jericó y tienen la oportunidad de platicar con Rahab. Rahab les dice lo siguiente. Y esto es revelador el por qué Dios ya le está poniendo límites. Porque Dios está mandando oportunidad tras oportunidad. Mira. Josué 2.9. Ahí está Rahab hablando a los espías. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. A Sejón y a Og. A los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué está diciendo Rahab? Nos hemos ido enterando de todo. Sabemos que su Dios es poderoso. Sabemos que su Dios es Dios de arriba. Y en todos lados es Dios. Y tiene poder para abrir el mar rojo y tiene poder para todo. Ah, quiere decir que Dios estaba evangelizando también a los amorreos. Quería que entendieran. Quería que aprendieran. Quería que se convirtieran. Por eso permitió que todo eso sucediera y que todos se enteraran. Y ahí está. Dios insistiendo. Oportunidad tras oportunidad. Les dio entonces el último llamado de la misericordia. Y después de eso, se pudo decir lo que dice la sierva del Señor en patricas y profetas. Tanto a los cananeos como a todo Israel y al mismo Josué. Se les habían dado evidencias inequívocas. De que el Dios viviente, el Rey del cielo y de la tierra. Estaba entre su pueblo y no los dejaría ni los desampararía. ¿Cuál fue esa última evidencia? Damas y caballeros. El Jordán se detiene, se divide y el pueblo de Dios pasa en seco. Capítulo 5 de Josué, versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente. Y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar. Oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado. Desfalleció su corazón. Último llamado, señores, aquí está, arrepiéntanse. Pero en lugar de eso, se revelan. En lugar de eso, se revelan. Muchachos. Y regresando a la presentación. Dios, antes de enviar sus juicios. Primero, conquistadores, guías. Envía su misericordia. Por eso en la orden que se dio a los guerreros israelitas. Se les indicó claramente que iban a destruir todo, excepto, dice nuevamente, Josué, capítulo 6, versículo 17. Rahab, la ramera, con su familia, con su gente, los que estén con ella. Mira, Josué envió a dos espías. Y si tú lees la historia, te vas a dar cuenta que enviaron a los espías, ¿para qué? Para ver el país, la ciudad, sus defensas, sus guerreros. O sea, un espionaje netamente humano. Un general que dice, vamos a espiar y antes de atacar. Pero yo te pregunto una cosa. ¿Tú crees que Dios necesitaba el informe de esos espías? Regresan los espías y Dios le dice a Josué, Josué, ¿qué te dijeron? ¿Cómo es allá? ¿Cómo es el país? Son muy grandes las murallas. Dios no necesita eso, hermano. Ya es más, ya tiene hecha el plan de ataque, ya tiene hecha la estrategia. ¿Por qué Dios permite entonces? Que vayan los espías esos. Para Josué, eran espías. Para Dios, eran misioneros. Que fueron a esa ciudad, sin saberlo, a rescatar al último corazón sensible de los cananeos que habitaban Jerico. Ya que la ciudad me rechazó, bueno, sé que hay un corazón sensible todavía a mi voz. Vamos a mandar por ella. ¿Quién fue? Raab, la ramera. Oye, señor, ¿cómo que la ramera? Señor, como que hubieras mejor buscado una persona un poquito más decente, ¿no? Esto lo estoy diciendo aquí con mi respeto. No quiero ofender a nadie, pero es lo que cualquiera hubiera pensado. No, Dios dice, Raab, la ramera. Último corazón sensible. ¿Quién es quien menos te imaginas? La mujer de la calle. Decimos en nuestro coloquio aquí en la sociedad, una mujer de la vida alegre. Bueno, era el último corazón sensible. Y los espías fueron, pensando en ver murallas y soldados y todo, pues fueron a rescatar a ese último corazón sensible. ¿Por qué Raab se salvó y los demás no? Si las evidencias fueron para todos. Muchachos, conquistadores, ahí está una gran diferencia. Si tú ahorita te sales a la calle y haces una investigación de campo, haces encuesta y le preguntas a la gente, ¿Usted, señor, cree en Dios? La mayoría te va a decir que sí. Si tú vas a un cerezo, a una cárcel y le preguntas a la gente que está ahí por robar, por matar, por lo que sea. Señor, ¿usted cree en Dios? Sí. Hasta los demonios creen. Si tú les preguntas a los demonios, ¿ustedes creen que Dios? Sí. Pero hubo un detalle extra que hizo Raab. Capítulo 2 de Josué. Versículo 18. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Fíjate, el cordón de grana. Un cordón que viene representando la sangre de Cristo, apropiarse de los méritos de Cristo, aceptar a Cristo como Señor de tu vida. Y eso te lleva a una transformación diaria en el proceso de la santificación. Eso es lo que hizo extra ella. Los demás sabían lo mismo que ella, pero ella le entregó su vida al Señor. El símbolo fue un cordón de grana. Muchachos, ya lo hemos dicho antes y ustedes lo estudiaron ahora preparándose para el Camporí Maranata en el conflicto de los siglos. Dice en la página 723 que cuando Cristo se ha entronizado en el juicio final, los más cercanos a su trono van a ser personas que antes, fíjate, antes fueron, ¿qué fueron? Celosos en la causa de Satanás. ¿Por qué Señor pone a los discípulos, a los apóstoles ahí? No, ellos son tizones arrebatados del incendio, conquistadores. No tienen ni idea, no tenemos ni idea de quién puede ir al cielo. Gracias a tu trabajo. No tienes ni idea, el más malo de la colonia. No, ese se va a ir al fuego eterno. No tienes ni idea de lo que Dios puede hacer. En Jericó, fue Rahab la ramera. Hoy, hay corazones todavía sensibles a la voz del Espíritu. Y tú, antes de que vengan los juicios divinos sobre este mundo, tu misión y la mía es detectar esos corazones y hacerles un llamado al arrepentimiento. Muchachos, Dice el libro Patricas y Profetas, cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? Esas manos pueden ser los conquistadores. Hace unos tres años, si no recuerdo mal, tuve que ir a hacer una compra aquí en Monterrey. Porque un sensor del carro se descompuso y el mecánico me dijo, no pierda el tiempo buscando en las refaccionarias de aquí de Montemorelos, vaya a Monterrey. La única refaccionaria que tiene eso que usted busca está cerca de la central camionera, allá por Colón. Y bueno, y ahí voy. ¿Tiene el sensor? Sí, ¿cómo no? Lo pusieron, cuesta 700 pesos. ¿Necesita factura? Sí, señor, le digo. A nombre de Iglesia Adventista del séptimo día. Y me volteó a ver, me dijo, ¿es pastor? Sí, le digo. Bendito sea Dios, y hoy le estaba pidiendo a Dios que me mandara a alguien. Que me mandara a alguien. Que yo necesito de Dios. Dice, pero no sabía quién me podía ayudar. Y hoy oré. Cuando me dijo eso, caí en cuenta muchachos. El sensor del carro, lo descompuso un ángel. Yo le echo la culpa a él. Lo descompuso un ángel. Y me hicieron llegar a un lugar donde había un alma orando. 700 pesos. ¿Cuánto cuesta un alma eso? No, costó la sangre del Hijo de Dios. Un corazón sensible. Le pregunté dónde vivía. Me comuniqué con el pastor de esa zona. Inmediatamente lo visitaron y abrió las puertas de su casa al Evangelio. No tienes ni idea de dónde y cómo te vas a encontrar un corazón sensible. Los espías encontraron a la mujer de la vida alegre de allá de Jericó. ¿A quién vas a encontrar tú? Muchachos, siempre sirviendo al Salvador. Eso es lo que gritamos en el esloga del Club Dulos. Pero que sea una realidad. Tu misión es salvar a esos corazones sensibles que todavía hay. Y hoy te invito a que en tu corazón, en este momento, pienses en alguien. Una persona, un familiar, un amigo, un compañero que no ha conocido de Cristo. Y piden oración, Señor, dame esa alma. Yo quiero ganarla para tu reino. Soy un conquistador. Quizá no sé mucho de lo que saben los hermanos laicos que van. Pero Señor, yo quiero ser tu instrumento. Así como aquellos espías rescataron a Rahab, yo quiero rescatar a alguien. Y un día, ustedes se acuerdan de la historia de Ruth, ¿verdad, conquista? Ruth. ¿Te acuerdas que Ruth se casó con vos? Todos lo recordamos. Vamos a tomarle una foto de boda a Ruth. Está Ruth. La que era su suegra, ahora se convirtió en su mamá, Noemí. Ruth y Noemí. Y a un lado está su esposo, Boaz. Y Boaz, se toma la foto con Ruth y Noemí, pero también están sus papás. Sus papás se llamaban Salmón y Rahab. Entonces, nos encontramos que Rahab, la ramera de Jericó, se convirtió en antepasada del rey David. Y por lo tanto, línea directa hasta el Mesías, Cristo nuestro Salvador. No tienes ni idea de lo que Dios puede hacer. Ponte en las manos de Dios. Y que la gracia de Dios sea contigo y te acompañe para salvar a otros. Dios te bendiga. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias porque hoy nos das a nosotros el honor de ser parte de ese último llamado de la misericordia divina. En tus manos pongo a los conquistadores del Club Dulos. Para que en el ambiente en el que ellos se desenvuelven, para que en la comunidad en la que ellos viven, estén listos para detectar un alma sensible a tu voz. Haz de este club un instrumento de salvación y de vida eterna para una persona. Que puedan compartir el Evangelio de Cristo cada día en acción, en palabra, con todos los que los rodean. En el nombre de Jesús. Amén.